Y ahora llega el momento, antes de terminar, todavía nos queda media horita de programa de Magazine en Lavaero, pero como cada miércoles llega ahora nuestro compañero Andy Seben con el Manicomio TV. Nos ponemos la camisa a fuerza y nos vamos con nuestro compañero Andy. Vámonos. Muy buenas tardes chicos, muy buenas tardes chicas, bienvenidos, bienvenidas a este primer manicomio del año 2020, 2020, 20, sí, 20 conmigo. Te habla Seven Andy Seben y oye, para mí es un placer estar de nuevo aquí contigo, para mí es un placer que hayamos pasado otro año más, casi cuatro años contigo juntos, empezamos el quinto ahora, y para mí es un verdadero placer que me acompañes y acompañarte en estas tardes. Lo primero, obviamente, es preguntarte qué tal lo has pasado, lo has pasado, a ver, te has inflado de cometa, has puesto gordaco, gordaca, tus propósitos de fin de año bien, o ya has abandonado la mitad de ellos como yo, que yo siempre me propongo lo mismo y al final, pa, pa, qué, siempre me propongo que me toque el gordo y no me toca el gordo, lo más cerca de que me toque el gordo es tocarme yo a mí mismo, pero no, eso no me da dinero, en fin. Oye, lo primero, lo primero, gracias Valle por cedernos los controles de manera magistral, como haces siempre, y como siempre, gracias María, quien nos está haciendo la realización el día de hoy, que haces un trabajo fantástico, y a todo el equipo de Visuales 2000 que estáis ahí detrás trabajando, hay puertas aquí, para que todo salga, que parezca además que somos buenos, ¿no? El hecho de que tú digas ahí detrás, oye, que hoy lo hace este chaval, no es culpa mía, es culpa de María y de todo el equipo de Visuales 2000. Hoy nos acompaña un grupazo, un grupo que tenía muchas ganas de traer, porque ya sabéis que a mí el metal y el rock me gustan mucho, y es uno de los grupos referentes en el mundo del metal en Málaga. Ellos son Inside, es un grupo que nace en el año 2000, en octubre, mismo mes que es mi cumpleaños, lo que pasa es que yo tengo tres o cuatro añitos más, y que han lanzado ya un montón de trabajos, han grabado con grandísimos sellos, y que como te digo, es uno de los grupos referentes de este panorama de metal, ellos hacen metal melódico, no rock melódico, me he encargado de preguntarles a ellos, hacen metal melódico, y que componen cinco artistas. Nosotros tenemos aquí, han venido dos de ellos, porque cinco eran multitud, y no cabíamos ya aquí en el sillón, y habían estado muy estrechos, así que han venido dos de ellos, ellos, bueno, vienen Juan de Dios Moya, que es el guitarra, y viene Sergio Ballestero, que es el bajo, que lo tenéis aquí con nosotros, pero además el grupo lo compone Macarena Jerez, que es la batería, Fernando Cano, que es la guitarra, el otro guitarra, y Alejandro Morán, que es el cantante. A ellos, obviamente, les mando un besito enorme, y me gustaría, la próxima vez que os acerquéis, que os vengáis, oye, que os vengáis alguno más de vosotros, aunque os tengáis que poner por los alas de este sofá que tengo a mi derecha, que es vuestra izquierda, así que con todos vosotros, aquí, a mi izquierda, que es vuestra derecha, Juan de Dios, hola, ¿qué tal? A ti te doy la mano porque te pillo más cerca. Buenas. Un placer. Un placer, sí. Y, Sergio, ¿qué tal? Encantado. No me levanto porque si no me cruzo de plano, Juan de Dios. ¿Todo bien? Perfecto. Todo muy bien, encantado de estar aquí. O sea, encantado de teneros aquí, y encantado de que me acompañéis, porque una de las cosas que más me sorprendía, o me sorprende de los grupos, es que dentro del rock, o dentro del pop, o dentro de otros estilos, que no es el rap, casi nadie tiene vídeos musicales. Es algo que me molesta mucho, porque me encanta poder abrir este manicomio a un montón de estilos musicales distintos, siempre que sean buenos, obviamente. O sea, yo siempre digo que hay dos estilos de música, la buena y la mala, y me gusta tener gente que hace bien las cosas, o las cosas bien. Y me encuentro que muchísimos de esos grupos no tienen vídeos musicales, material visual, para traerlos al programa. Vosotros tenéis un montón de material visual en vuestro canal de YouTube, Inside, con X además. Y eso me ayuda mucho a que podáis venir. Os he visto, os he seguido, yo ya seguía de antes, y la verdad que estoy encantado de teneros aquí. Un placer. Estupendo. Muchas gracias. Oye, voy a pegar un repaso rápido para que vosotros, oyentes, sepáis el bagaje que tienen estos señores, que no son nuevos. Ya se empezaron en el año 2000, en el año 2011, o sea, perdón, en el año 2001 lanzaron un LP que se llama... Pues lo voy a leer porque he hecho un montón de trabajo y no quiero que se me quede ninguno atrás. Spin Alive, Spinal Angel, en el año 2003, el de Vogue. En el 2005 lanzaron su primer EP, que es el Heaven Ever Nouncer, y tienen tres trabajos, tres álbumes que se lanzan en el año 2011, The Lovely, Treason, en el año 2015, The Right World, y en el año 2019, el año pasado, este Art of Overland. Traemos vídeos de este trabajo y del trabajo del año 2015, que... Bueno, vosotros sois de la segunda hornada, por así decirlo, no sois los últimos artistas, músicos, que habéis incluido, o habéis entrado dentro de lo que sería la plantilla, por llamarlo de alguna manera, de Inside. Exactamente. Os pregunto directamente, oye, ¿qué siente un músico cuando entra a trabajar con alguien o con un grupo que ya está formado? Pues, bueno, en mi caso, ¿no? Pues yo entré poco antes, poco antes que Sergio, había un guitarrista antes que era Bubal, que se marchó del grupo, y, bueno, por un conocido y tal, hice una prueba de sonido, o sea, una prueba con la banda, tal, estuvieron probando varios guitarristas, y bueno, la verdad que el encontrarte, porque ya prácticamente el disco The Lovely Treason, perdona, el... joder, el... El Raywood. El Raywood. El Raywood. Exactamente. Yo cuando empecé a ensayarlo y tal, me lo encontré prácticamente terminado. Estaba todo hecho, todas las pistas de guitarra y tal, y bueno, y fue una paliza el poder aprenderme todos los temas y tal, y bueno, fue un handicap grande, ¿no? Sí, sí, pero sobre todo tú te encuentras en que tienes que hacer lo que ya ha hecho alguien, es decirte, aprender exactamente para que parezca que lo que ha hecho en el disco es tuyo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, yo me encontré con el disco prácticamente ya terminado, con todas las pistas y tal, y bueno, fue curioso porque cuando me incorporaron íbamos a empezar a grabar ya para la presentación del disco, dar el concierto, sacar el disco y tal, surgió que se fue el bajista de aquel entonces. Y fue cuando entró aquí el amigo. Y yo simplemente lo que ocurre es que estaba buscando banda, y cuando te enteras que necesito un bajista, pues buscas su música, la escuchas, y yo dije, yo aquí tengo que tocar como sea. Sí o sí, ¿no? Entonces, pero vamos, lo tenía claro, digo, bueno, me parecieron las canciones de una calidad enorme, enorme, el disco bien grabado, y digo, vamos, me tengo que meter aunque sea apagando. Sí, sí, de hecho vosotros los discos, bueno, me faltaría el cantante para hablar con él, pero los hagan en inglés, entiendo perfectamente el porqué, entiendo que el mercado español es mucho más limitado en ese sentido, y que lo que hacéis con esto es ampliar a un grandísimo público internacional que valore más que de dónde eres o qué eres y tal, la música que ponéis, ¿no? Que desgraciadamente, bueno, yo no sé, a nivel nacional hay varias ciudades que sí se valora, pero que en Málaga, por ejemplo, tenemos muy poca cultura musical, y o eres alguien muy conocido y te llamas Cliff Richard o te llamas tal, o si no, nadie va a verte, ¿no? Entonces, me parece muy buena opción el hecho de grabar en inglés. Yo lo único que he hecho en falta, y ya lo dejo ahí para que si queréis coger el consejo lo cojáis, si no, pues que no lo cojáis, que metáis algún tema, busquéis un buen, por ejemplo, Jesús de Hablando Plata, Narco, o algún MC, y os hagan tres o cuatro scratches en medio de un tema. Eso ya tiene que ser la bomba, eso ya lo dejo yo. Pues eso lo vamos a pensar porque... Tomaremos nota. Como detalle, oye, como detalle, pues se va bonito, ¿eh? Es un tema que incluso en los trabajos se puede escuchar de que a nosotros nos gusta meter muchas pincelas de tecnología y tal, aunque luego el núcleo duro de la canción es todo instrumental, puro y duro, pero sí es verdad que no lo descartamos porque es algo que nosotros estamos abiertos a probar todas las cosas que nos gustan. Nosotros tenemos mucho diferente gusto a la hora de escuchar música, ¿no? Nosotros, por ejemplo, escuchamos desde Michael Jackson, escuchamos música de los 80, Sergio también escucha música clásica, o sea... Música clásica ya... Reggaetón tiene pinta de... Exactamente. Tiene pinta de escuchar reggaetón. Sí, sí, reggaetón, bueno... Tope, desde aquí... Desde que se levanta, tope, hasta que se cuesta, ¿eh? Menos música por lo que me eche. Exactamente. Y bueno, entonces sí, estamos abiertos a hacer cualquier tipo de colaboración, incluso si alguna vez en algún directo o con algún ensay rapeando le hacemos un bucle, una parte y tal y quiere meter... Pues puede volar, ¿eh? Sus líneas, sí, además que a mí el rap precisamente es algo que de siempre me ha gustado y bueno, he seguido muy de cerca y bueno, no lo descarto porque me gusta bastante, ¿eh? No, de hecho hay... es algo que se hace, o sea, en Estados Unidos de hecho hay visto la banda sonora de una película del noventa y tantos, que no recuerdo el nombre de la película, que era mezclar grupos de rock o metal con grupos de rap, ¿no? Con lo cual se hacían cosas muy chulas, muy cañeras, muy potentes y con... Oye, con un tío rapéndote encima porque era muy guapo. Yo creo que vosotros, por lo que he escuchado, que no ha sido poco, tenéis un perfil muy chulo para eso, para seguir con vuestra línea, pero de vez en cuando, cuando os aburráis, tirarle por ahí. Yo creo que puede ser bonito. Ahí lo dejo como consejo, como idea y si la queréis que la cogéis y si no, pues oye, bienvenida igualmente. Oye, ¿qué os parece si presentamos el primero de vuestros trabajos que hemos traído, que es un trabajo que está incluido en el The Right World o Right World del año 2015, que es The Son of Sadness, o sea, la canción de la locura, por así decirlo. Y es decir que me ha costado mucho elegir qué tema me traía porque me han gustado todo, o sea, todo lo que me habéis mandado y todo lo que he visto en vuestro canal me ha encantado y me ha costado mucho elegir tres canciones para traerla. Ha sido bastante complicado elegir tres canciones para traerla, así que creo que he elegido por lo menos la que el oyente le va a entrar mejor. Son más geniales y yo creo que sobre todo son las más significativas de Insight, que es, como ya sabéis, el grupo que nos acompaña en el día de hoy. Así que primer tema en el día de hoy, este tema que os traemos, que es el The Son of Sadness, tema que salió en el The Right World año 2015, que es el primer vídeo de esta entrevista, charla, coloquio, con estos grandísimos Insight desde Málaga para el mundo. Dale el play. The time has come for you to fight. ¡Gracias! 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 y en ciertas partes bastante compleja. Yo tuve mi tiempo de transición hasta que pude amordarme un poco, porque yo vengo un poco de tocar en banda de hardcore y tal, y sí me costó al principio un poco de trabajo, porque son muy técnicas las guitarras. Hay pasajes donde va la guitarra a armonizar, donde hay fraseos que me costó al principio un poco de trabajo, y quizás hay una de las cosas que más me gustan, lo divertido que es tocar y la continua evolución y aprendizaje tocando este tipo de música que te da a la hora de darle soporte a la guitarra. Y tú como bajista o bajo, yo es que ya me han, alguna vez otra vez, sobre todo con la batería, ¿no? Y te decía, no batería, no, somos bateristas. Y tal, porque me digo, vale, bien, lo que tú quieras. Bajista o bajo, ¿qué es lo que más, porque tú me has dicho antes que cuando escuchaste Insights decidiste que tenías que entrar sí o sí. ¿Qué te llamó tanto la atención para querer entrar y volcarte en un proyecto como este? Pues es una banda que tiene mucha potencia rítmica, mucha fuerza y unos ritmos además interesantes, muchos cambios, y es una música que disfrutas tocándola. Eso tiene su dificultad, te exige, entonces, claro, cuando consigues hacerlo y eso, pues te sientes muy a gusto y estás escuchando algo que te gusta hacerlo. Y son unos temas bien construidos, pienso que es música bien hecha y nada, eso disfrutas tocándolo y tiene una, tiene mucha, tiene calidad. Doy, doy, doy fe de ello, doy fe de ello. Bueno, para un artista valiente, porque hay artistas que no lo son, que cuando le metes un poquito más caña de la cuenta, hostia, se retraen y no puedo y no lo quiero hacer, entonces no salen de su círculo de confort. Pero para un artista valiente el hecho de entrar en una banda en la que te tienes que superar constantemente tiene que ser algo muy bonito, tiene que ser algo muy bonito, sobre todo porque el resultado final es impresionante. O sea, yo estoy seguro que ha llegado un momento en el que vosotros habéis visto que habéis hecho cosas que quizás antes pensabais que no podíais hacer. Sí, además, con la evolución de los temas de los discos y tal, siempre cuando terminamos la grabación de este disco, yo bromeando... Del último disco, ¿no? Exactamente, del último disco, bromeando un poco, digo, cada vez hacemos los temas más complicados, más tal, y bueno, y es algo que al principio te retrae un poco porque sí es verdad que necesitas mucha concentración, necesitas poner toda la carne en el alzador, pero en el momento en que lo dominas y lo lanzas, la verdad que es una satisfacción, como bien dice Sergio, y bueno, y es lo que al final, pues, es lo que te agrada, ¿no? Cuando estás en el ensayo y te superas y haces y tal, y al final todo el conjunto del grupo suena a la unición y tal, es una flipada. Tiene que serlo. Me dices que, bueno, estabais grabando el último LP, que ha estado, bueno, que prácticamente en el trabajo del último LP, porque en el trabajo anterior tuviste un poco que coge las riendas de lo que había hecho el otro compañero. Pues mira, vamos a traer y tenemos, de hecho, el Hollow Treasure, que es un tema que entra con la colaboración de Bjork, Speed Street, que es Soilwork. Sí, es una banda noruega. Se lleva mucho, ¿no?, el rollo hardcore en noruego. Sí, sí, allí... Se ve que como están ahí, que no salen de la casa, pues... Allí la filosofía de música y tal, allí tiene mucho más potencial, por ejemplo, que aquí en España, ¿no? Y bueno... Entre quemar una iglesia y tal, pues hacen dos canciones. Sí, esta gente... Son suecos, el Beyond Street es suecos. Es suecos, ¿no? Es suecos. Está bien, pues entre montarte una silla y un sofá, pues te haces una canción. Y como nota anecdótica, ¿no?, de las primeras veces que yo entré en el local de Insight, cuando estuve probando y ya luego posteriormente enseñé y tal, tienen allí un póster enorme, porque siempre Soilwork, ha sido una banda de referencia para el grupo, y la verdad que en este último trabajo, el poder contar con una colaboración que para mis compañeros era, bueno, una banda que han seguido de siempre, la verdad que ha sido algo muy memorable, ¿no? Sí, me imagino. Y bueno, ha sido, la verdad, que muy bueno. Pues ese tema es el Hall of Treasure, que es el tema que vamos a ver a continuación. Tema que, como ya han comentado ellos, pues colabora este granísimo Björk Speed... Street, sí. Speed Street, parece el nombre de ellos juegos, que es de la banda Soilworks, que es una banda que ellos, bueno, utilizaban como referencia. Siguiente tema, segundo vídeo musical del día de hoy, tremendo track, que no pierdas el oído ahí. Así que sí. Un saludo. 'S θm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. The glow of days gone by Will I ever see the light again The rain will heal my scars You know this cross is mine I need to free my soul Begging for a sign of hope A sign of hope Don't break this road in your lives Don't close your eyes You're not alone in these fights Every time you lose your way Try to focus on your strength Believe me, you can get through this Some days are torn inside The cold comes like a knife I need to free my soul Begging for a sign of hope A sign of hope Don't break this world in your lives Don't close your eyes You're not alone in this fight Don't let this world in your lives Don't close your eyes You're not alone in this fight guitar solo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Andy, aprovechando la ocasión, te hemos traído el disco en formato físico. Para que lo tengáis, lo disfruten y bueno. ¡Qué maravilla! Art of Overland, de Inside, en físico. Aquí está señores, aquí lo tenéis, pedazos de discazos y señor, que os recomiendo que vayáis y lo compréis directamente. Porque hay que apoyar a la gente, hay que apoyar a la música y hay que apoyar a la gente que hace bien las cosas en Málaga o fuera de Málaga. Pero sobre todo si son malagueños como estos chicos de Inside. Ahí lo tenéis, Inside of Overland, tremendo disco. Gracias, un placer, me lo voy a escuchar entero y lo haré de crítico. Pero aparte de esto, habrá mucha gente que no puede hacerse con el disco por cualquier cosa o lo que fuera. Formato digital, lo tenéis también en formato digital, ¿no? Sí, está también disponible en Spotify, en iTunes y en YouTube Music. Genial, a tope. A tope. Por todos lados, por todos lados. Pues oye, casi que nos vamos a ir despidiendo ya, pero yo antes de despedirme quiero primero daros y agradeceros el haber estado aquí y agradecer el ratito que habéis hecho conmigo. Es un placer estar con vosotros, como siempre digo, cuando viene buena gente me falta programa, me falta programa mucho para poder hacer entrevistas más extensas. Y quiero que le deis un abrazo enorme al resto de componentes del grupo y sobre todo mi enhorabuena porque hacéis un trabajo fantástico. Enhorabuena, gracias y aquí vais a tener un tío pendiente siempre de todo lo que hagáis. Gracias a ti y a la emisora por acordaros de nosotros. Estupendo. A la gente buena tiene que estar conmigo. Yo tengo un lema que siempre digo y ahí lo dejo por si tú eres músico. Me parece muy bien que cortes el jamón cocido muy fino, pero si me lo cortas con la cara de Darth Vader entonces es cuando te quiero tener en mi programa. Esta gente no solo toca buena música sino que encima son unos puñeteros crack en este estilo además que quizás no es tan conocido como el metal melódico. Oye, por mi parte nos vamos, nos piramos, nos najamos ya en este primer programa del año 2020. Ha sido un placer estar contigo. Te recuerdo que nos puedes escuchar en la radio, en el 91.8 de la FM en Málaga, en el 101.8 en la FM en Marbella o por internet en la mega.ai. Ya estamos dándole candela todas las mañanas poniendo música, concepciones, entrevistas, muy buen rollo para que te levantes de la mejor manera posible. Ya que te vas en el coche al curro o a estudiar o donde sea, pues que te vayas con buen ánimo. Por mi parte, poco más. Nos escuchamos y nos vemos de nuevo la semana que viene, el miércoles, aquí en el Lavaero, aquí en el Manicomio. Un besito, chicas. Un abrazote, chicos. Chao, chao. Y hasta aquí el programa de hoy miércoles. Mañana jueves regresaremos con una nueva edición del Magazine El Lavaero. Mañana comenzaremos, como siempre, con El Ascensor. Después llegará El Rincón del Bienestar. Y atención, que mañana inauguramos sección con nuestra compañera Mara, que nos viene con un... Bueno, no voy a decir ningún detalle. Mañana os lo explico todo y ya lo veréis. Hasta aquí el programa de hoy. Mañana tenemos una cita a partir de las cuatro y media aquí en Canal Torrevisión, en el Magazine El Lavaero. No se lo pierdan. Disfruten de la noche y de la tarde. No se lo pierdan. No se lo pierdan.